Queridos amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos con nosotros a Luis Fernando de Misterios y Enigmas de la Noche. Este día nos vienes a platicar acerca de algunas predicciones para los famosos. Un gusto tenerte conmigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Hoy tenemos aquí el tarot que nos va a decir qué le depara a los famosos. Oye Luis Fernando, platícanos un poquito. ¿Te ha tocado tener alguna predicción para este año también ya? Ya para este año hay cosas muy muy buenas para todos nosotros, las personas. Y esta carta que está marcando este año para todos va simbolizando lo que es el descanso, la tranquilidad. Hemos estado muy agitados, muy nerviosos. Oye, espero que no sea el descanso eterno. No, no. El descanso eterno, el descanso de tus emociones. Es algo que, ¿quién me ha dicho ahorita? Necesito estar en paz y en calma. Yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Qué padre porque eso quiere decir que viene un momento de tranquilidad y de paz después de todo lo que se ha vivido con esta pandemia, ¿no? Y solidez principalmente, solidez, estar de pie, estar parados y es la oportunidad buena para tener esta energía, estar firme. Ok, vamos a tener esta buena energía y estar firmes ante cualquier situación, ¿verdad? Claro que sí, completamente. Oye Luis Fernando, me gustaría, ¿vas a sacar alguna otra carta para este año? Vamos a sacar una carta que nos dice, fíjate, vuelve a repetir lo mismo, la paz, la tranquilidad, la armonía, pero el león, que es el rey, el que triunfa, principalmente vamos a triunfar a través del amor y a través de la ayuda al prójimo. Es algo súper importante, hay que actuar bien para que nos vaya bien y hay que siempre ayudar al próximo, al prójimo, al próximo también. Al próximo y al prójimo, ¿verdad? Oye Luis Fernando, ¿qué es lo que tenemos en este año? Tenemos a dos figuras importantes dentro de la revista Foro Magazine, una de ellas es Silvia Pasquel, nos gustaría que nos dijeras qué es lo que tienen tus cartas para Silvia Pasquel. Claro que sí, mira, aquí está marcando para Silvia, aquí Silvia Pasquel, situaciones muy duras, muy fuertes que ha vivido interna, luchas grandes que está tomando ella con mucha sabiduría y eso está marcando el avance hacia adelante, pero ella está tomando todo con decisión y está mandando lejos de su vida todo aquello que no le permite salir adelante, va a hacer una especie de vida nueva y probablemente hasta vaya a escribir un libro, vaya a escribir algo, pero va a hacer una obra ella. Ok, bueno, pues ahí están las predicciones para Silvia Pasquel, ahora para Silvia Pinal, vamos a ver para la mamá. La diva, la dorada, estamos viendo aquí oros, bastos, su luz va a brillar mucho más fuerte, bastante grande y lo que está marcando para aquí ya, el cuidado de su salud y viajes, va a retomar todo lo que tiene que ver con viajes, una fuerza muy grande y dice aquí, está marcando la carta completamente, sigue emperando, sigue reinando, sigue estando bien y esta situación, mira, observa, que sale aquí, es algo que nos está marcando, nos está marcando cambios, nos está marcando transformaciones, no es muerte en sí, sino transformaciones, imperar, salir adelante, pero ella no va a insistir en que las cosas cambien, favorable, va a dejar fluir, va a fluir ella. Ok, todavía la vemos haciendo cosas este 2022. Ella va a querer descanso, paz, tranquilidad, pero para el otro se tienen que agarrar porque ella viene dispuesta a trabajar muy duro, muy fuerte. Pues bueno, ya vemos que tuvo un problema de salud y la verdad es que qué padre, ojalá que este año pueda retomar todos sus proyectos, a lo mejor descansar y también retomar parte de sus proyectos. Claro que sí, una persona, una celebridad muy querida por todo nuestro pueblo mexicano. Oye, para Verónica del Castillo, vamos a ver qué es lo que, cuáles son las predicciones que tenemos para Verónica del Castillo. La mejor de las predicciones, estamos marcando lo que son los ángeles, el ángel, la prosperidad, esto está marcando caminos abiertos, es una persona que tiene muchísimo camino por andar y varias opciones, dos a tres opciones, pero principalmente el amor. Ok, Verónica del Castillo, pues bueno, ahí está el amor para ti, el amor toca la puerta de Verónica del Castillo. Ya la tendremos en la entrevista, en la próxima presentación de la revista, vamos a preguntarle a ver qué tal le ha ido este 2022 en el amor. Muy bien, estamos viendo aquí, estamos sacando, mira, es sensible, es una persona de sensibilidad muy extrema, bastante fuerte, inteligente, ya tiene inteligencia y principalmente tiene mucha agudeza mental y está empezando a discernir en quién confiar o no confiar de sus amistades. Pues bueno, estas son las predicciones que ustedes pueden ver con Luis Fernando en Misterios y Enigmas de la Noche, porque dices, es la parte fuerte del programa donde toda la gente queremos saber un poquito de cómo nos va a ir, de qué es lo que nos depara el destino, el futuro y a veces de cómo nos sentimos, ¿no? ¿Por qué nos sentimos mal de repente, tristes, agobiados, irritados, no? Claro que sí, de tus chakras, tu aura, las preguntas que tú quieras hacer, también van a venir especialistas en temas de magia blanca, magia negra, magia roja, de todo, ¿eh? Se está poniendo tremendamente intenso. Oye, Luis Fernando, a ver, yo quiero saber qué es lo que me va, cómo me va a ir este 2022. Sí, dijimos que primero tú antes que nadie, o sea. Sí, o sea, no, pero bueno, ya quise ver a ver cómo iba pintando así como el panorama. Yo dije, bueno, si trae mensajes positivos, puede ser que también. A ver, vamos a ver una. Vamos a ver para todo, que los ángeles los guíen para ver fuerte. Miren, chicos, esta carta nos está diciendo que tú eres una persona muy apasionada, muy fuerte. A veces hay grados de celos con los cuales tú vas a trabajar en tu vida, pero estás llenando para ti. Se van a concretar negocios, planes, empresas que tenías desde hace dos años atrás planeados y que no se ven realizados. Tienes un ímpetu, una fuerza bastante grande, pero también aquí está marcando lo que tiene que ver con la familia. El amor a la familia, la unión, las situaciones buenas y vas a trabajar mucho este año lo que es el perdón. Ok. El perdón. Bueno, pues ahí está esto. Si ustedes quieren tener próximamente a Luis Fernando con alguna otra lectura de tarot para todos ustedes, lo único que tienen que hacer, ¿cómo podemos, cómo la gente podría solicitarte y qué datos necesitas por si nos llegan a escribir para que puedas tú leerle su tarot? A ver, ¿qué te tendrían que mandar? ¿Su nombre? ¿Su fecha? Nada más su nombre y la pregunta. Una pregunta que quieran hacer, claro que sí. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita aquí en Misterios y Enigmas de la noche. O sea, yo te puedo hacer una pregunta en específico de algo que me causa duda y tú puedes intentar resolverme para ver cómo nos va a ir. Claro, quiero saber sobre esta situación o aquella. Y el tarot te va diciendo, fíjate que hay personas que se han sorprendido porque, ¿cómo sabía él que yo era médico? ¿Cómo sabía que yo era actor? ¿Cómo sabía que iba a viajar? Cosas que el tarot es muy preciso. Oye, pues la verdad es que está increíble. Si ustedes quieren saber o tienen alguna duda concreta de algo en específico, pues lo único que tienen que hacer es escribirnos aquí a Tu Espacio Estelar. Y si no directamente, los días viernes en punto de las nueve de la noche, lo pueden hacer directamente con Luis Fernando en este programa fabuloso, ¿no, Luis Fernando? Claro que sí. En Misterios y Enigmas de la noche, todo lo mejor que estamos dando para el público, trabajando duramente un equipo de profesionales que están conmigo, yo con ellos trabajando, ellos conmigo que estamos produciendo este programa para todo el beneficio del público. y que tú nos haces el gran favor de venir a presentarlo aquí. Oye, Luis Fernando, vamos a preguntarle a nuestro productor que nos haga una pregunta concisa de algo que quiera saber de este 2022. A ver, productor, algo que quiera saber este 2022, que nos pregunte. Para ti, para ti. Bueno, lo que nos digan Los Ángeles. Mientras, mientras sigue pensando, déjenme, les digo allá en casita, a ver, vamos a ver. Lo que nos dice Los Ángeles, porque pregunté, que no sé, dice la copa de los triunfos, de cosechar. De tres años y medio a cuatro, él ha estado trabajando muy duro y va a ver el triunfo. Aquí está marcando, él tiene mucha más luz de la que ni él mismo se imagina. Mira, guau, es un hombre de ayuda, es un hombre de ayuda, es un hombre solidario. Pero ya está llegando el momento de que sea el número uno lo que esté planteándose en su destino. Esto es concretación. Pero hay una parte que ni él conoce, que es muy fuerte y llena de luz. Pues bueno, ahí está ya, sin que preguntar, ahí está la contestación. Luis Fernando, la verdad es que un gusto tenerte con nosotros en este segundo programa de Tu Espacio Estelar. Invitar a toda la gente del Bajío a que no se pierdan misterios y enigmas de la noche con Luis Fernando. Todos los viernes en punto de las nueve de la noche van a tener como este tipo de lectura que es el momento estelar de la noche. Van a tener hipnosis, caracoles, hipnosis, caracoles. La hipnosis no, eso es en privado. Bueno, ojalá que no sea la última vez que nos acompañes y que de repente, pues bueno, tengamos noticias tuyas. Vas a estar dentro de la revista Foro Magazine, ¿verdad? Sí, también es un honor de verdad estar en Foro Magazine. ¿Y qué te puedo decir? Súper contento. Oye, pues todo el éxito del mundo para estos dos meses del programa, para todo lo que han hecho, la verdad que es maravilloso. Invitar a la gente a que se sigan sumando, a que de verdad vean este programa todos los viernes y que si tienen ustedes alguna duda, algo que consultar, pues lo hagan con Luis Fernando, que aquí es el experto, ¿no? Y que compartan sus misterios, enigmas, leyendas, todo lo que tengan, sáquenlo, sáquenlo. Y bueno, si no lo han contactado a él, mándenme sus misterios, mándenme las cosas que quieran compartir y yo se los voy a hacer llegar a mi amigo Luis Fernando. Aquí aparecen sus redes sociales, o su cintillo, ¿me puede recordar tu Facebook? Claro que sí, Luis Fernando Avilés, Facebook y estamos ahí. Pues Luis Fernando Avilés, te agradezco mucho que me hayas acompañado, algo que quieras agregar, amigo. No, muchísimas gracias, muy contento y aquí estamos trabajando a la orden. Misterios y enigmas de la noche, recuerden, todos los viernes en punto de las 9 de la noche, es momento de que todos estemos conectados en ese programa y que seamos parte de todos estos misterios, ¿no? Claro que sí, encantadísimos, porque todos tenemos esa parte misteriosa y sintonícenos todos los viernes, si se atreven, ¿no? Gracias, nos vemos hasta la próxima.